... Bienvenidos a TV Noticias Boyacá, un noticiero con sentido social. Y vamos a los titulares de la presente emisión. Debate de socialización de Megavía contó con la presencia del exalcalde Arturo Montejo, alcalde Fernando Flores y concejales de la ciudad. Para el mes de septiembre se tiene prevista la inauguración del punto Vive Lab Boyacá. Gobernador de Boyacá, Juan Carlos Granados Becerra, firmó en Turmequé el acta de emprendimiento de Boyacá. Gerente de la empresa de servicios públicos de Boyacá reportó que el departamento se encuentra en el ranking de los departamentos más eficientes en formulación de proyectos de agua potable y saneamiento básico. A través del programa Computadores para Educar, el municipio de Tota recibió 40 equipos portátiles para la institución educativa Jorge Eliezer Gaitán. Corredores del Team EPSA y Deportes Boyacá se han mantenido dentro de los 10 primeros lugares de competencia. Gobernación de Boyacá reiteró su compromiso con la protección de páramos, humedales y fuentes de agua del departamento. Se realizó debate político en el Consejo para definir el futuro de la Megavía. En el Consejo de la Ciudad de Tunja se adelantó un debate de socialización de la denominada Megavía. Este debate contó con la presencia del exalcalde de la ciudad Arturo Montejo, el alcalde Fernando Flores, concejales de la capital boyacense y contratistas. Según Montejo, luego del fallo por parte del tribunal, las condiciones están dadas para poder ejecutar esta obra. Por su parte, el alcalde Fernando Flores Espinosa aseguró que la construcción de la Megavía generaría para la ciudad un significativo esfuerzo económico. Entre 15 y 20 días se conocerá la decisión en primer debate y se espera que el Consejo Municipal tome la mejor decisión sobre este proyecto en beneficio de la capital boyacense. La viceministra de la Tecnología de la Información y las Comunicaciones anunció la inauguración del punto Lab Boyacá en el mes de septiembre. La viceministra de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, María Carolina Hoyos Turbay, anunció que en el mes de septiembre se tiene prevista la inauguración del punto Vive Lab Boyacá durante la reunión en la Casa de la Torre de la Gobernación de Boyacá, en la cual se socializaron elementos importantes frente al tema. El gobierno departamental, el gobierno de Boyacá y el gobierno nacional a través del Ministerio TIC están trabajando de manera conjunta para hacer de Boyacá un departamento modelo en el mundo digital. Yo quiero invitar a todos los jóvenes y adicionalmente a las personas que tengan interés o una idea, un sueño en este mundo digital que se acerquen al Vive Lab estará ya abierto en septiembre y tenga la posibilidad de conocer cómo se desarrolla una aplicación móvil, una aplicación para ambiente web, que puedan tener la capacitación suficiente para que puedan montar un negocio y entrar a este mundo digital que esperamos que traiga mucha prosperidad para el departamento de Boyacá. La red la integran 17 Vive Lab, que son centros de entrenamiento y emprendimiento para contenidos digitales como animaciones, aplicaciones móviles y videojuegos, de la cual el departamento fue favorecido con 25 equipos. Capacitación va a ser fundamental en una alianza con diferentes actores. Lo que buscamos es poder capacitar a todos estos jóvenes en desarrollo de contenidos digitales, saber utilizar las diferentes plataformas que hay hoy, entre Android, iOS, la plataforma para RIM, BlackBerry, adicionalmente Microsoft, cada una de las plataformas. Y también que puedan aprender sobre 3D, videojuegos, musicalización, adicionalmente captura de video, usabilidad, que puedan realmente entender adicionalmente cómo pueden monetizar esos contenidos y las diferentes maneras de monetizarlos. Posteriormente, la viceministra recorrió las principales calles del departamento en compañía de los actores del proyecto, entre los que se destacan representantes de la UPTC, Confaboy, SENA y la Gobernación de Boyacá, con quienes visitó los edificios más opcionados para la instalación del Vive Lab, el cual funcionará las 24 horas del día para que conocedores y personas que se están formando en estos temas de actualidad puedan ampliar sus conocimientos sin restricción de horario. Se inicia la construcción de los 792 apartamentos del proyecto de vivienda Antonio Santos. Esta semana se dio inicio a la construcción de 792 apartamentos del proyecto de vivienda de interés prioritario Antonio Santos, dando continuidad al compromiso pactado entre el alcalde de la ciudad y las familias de bajos recursos para que esta población pueda acceder a una casa digna. Con el inicio de la ejecución de la obra de estas soluciones de vivienda para los más pobres de Tunja, la administración de la ciudad le está cumpliendo a las familias más vulnerables. Esta obra tendrá una inversión cercana a los 29 mil millones de pesos y se tiene previsto que a mediados del mes de noviembre sean entregados los primeros apartamentos que según la administración, a diferencia de otras ciudades del país, Tunja se comprometió a adjudicarlos con todos sus acabados. Se firmó convenio para jalonar el emprendimiento del departamento de Boyacá. El gobernador de Boyacá, Juan Carlos Granados Becerra, y el subdirector nacional de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, adscrito al Ministerio de Trabajo, Rafael Antonio González Gordillo, firmaron en Turmequé el acta de emprendimiento de Boyacá. Este convenio que estamos firmando o que vamos a firmar adelante es para generar emprendimiento y desarrollo en la comunidad y en especial en el departamento de Boyacá. Ya lo hemos hecho en otros departamentos con muy buenos resultados. El piloto inicial se hizo en Nariño y creo que es el momento. Gracias a la gestión que hizo el doctor Mario, cuando pasó por su breve paso en la institución, logró encaminar los esfuerzos y articularlos con la gobernación y poder traer este resultado acá. Durante su intervención en el evento, el gobernador de Boyacá aprovechó la oportunidad para dar a conocer algunas gestiones importantes para la provincia y manifestó que este municipio es punto estratégico para el impulso del sector agrícola y turístico del departamento. Participar de este evento con dos propósitos. Con el propósito de poder iniciar, en conjunto con el gobierno nacional, la tarea de la conformación de organizaciones que nos permitan generar el desarrollo económico de la sociedad a propósito de unas oportunidades que hemos venido construyendo la sociedad y que es necesario sean concretadas por el Estado. Pero además celebrar los 50 años de las instituciones educativas que generan entonces el orgullo de nuestro propio pueblo y la posibilidad de sembrar ahí el desarrollo del futuro. Esta es una iniciativa que se adelanta con el apoyo del gerente del Instituto Financiero de Boyacá, Infiboy, Mario Antonio Moreno López y el secretario de Educación, Olmedo Vargas Hernández. Constituye motivo de inmensa satisfacción el hecho de que el señor gobernador de los boyacenses haya escogido a Turmequé como la sede para la firma del convenio de articulación de las organizaciones solidarias en la educación formal del departamento de Boyacá, el cual tiene como objeto fundamental el mejoramiento de la calidad de la educación en nuestro departamento. Como parte del certamen, el gobierno departamental hizo un reconocimiento a las instituciones educativas Diego de Torres y la técnica industrial por sus 50 años de labores académicas. Asimismo, el mandatario de los boyacenses recibió reconocimiento de la alcaldía de Turmequé y las instituciones educativas. Por todo Casanare, se siente el hombre, su amigo de siempre. La esperanza no muere, la ilusión continúa, el progreso se siente. Casanare somos todos, un gobierno del pueblo, el amigo de siempre. Por amor a lo nuestro, sigue ganando la gente. Publicidad, política pagada. ¿Me prestas una moneda? ¡Ay, gané, gané! Vuelve, raspando gano con Boyacá. Son más de 154 millones en premios, bonos de compra y un espectacular carro 2013 cero kilómetros. Pregúntele a su lotero por raspando gano con Boyacá. Lotería de Boyacá, un sábado el pobre lo sacará. Lo que tiene que ver la infraestructura avial, estamos planteando que es fundamental, por supuesto, conectar las cabeceras municipales entre sí, hacer las vías secundarias y presionar al país y al gobierno nacional para que nos haga la red primaria. Boyacá de Corazón. Boyacá se atreve. Boyacá se atreve. Su fuerza, su campo, su gente. Boyacá se atreve. Los hijos hoy forjan la historia y se atreven a cambiar. Boyacá se atreve. Juan Carlos Granados, gobernador. Acompáñenos a Boyacá, esta vez con Satrips Más que un medio de transporte, una manera de redescubrir este territorio increíble y majestuoso Tan fascinante como mágico Prepárense para explorar muy de cerca la provincia de Ricaurte Ustedes irán a bordo de nuestro Zebra Car Zebras Trips, un viaje de aventura en el municipio de Villa de La Iba Visítenos Esta es Tunja, una ciudad muisca Colonial, republicana, moderna y contemporánea Por donde camines encuentras historias, las paredes hablan La piedra vive y transmite algo más de ti, del ayer y de mañana Tunja, un museo a cielo abierto, para cuidar y preservar Protege nuestra historia Por una ciudad museo, todos somos red Plan de manejo especial de protección del centro histórico Secretaría de Cultura y Turismo de Tunja Hechos de verdad Protege nuestra historia Boyacá en el ranking de los departamentos más eficientes para la formulación de proyectos en agua potable y saneamiento básico El gerente de la empresa de servicios públicos de Boyacá, Julio César González, reportó que Boyacá se encuentra en el ranking de los departamentos más eficientes en la formulación de proyectos de agua potable y saneamiento básico De igual forma, el gerente saliente de esta misma empresa destacó las acciones relacionadas con la formulación de proyectos, lo que posicionó a Boyacá en el segundo lugar después de Antioquia Por otro lado, 101 municipios fueron vinculados a los programas impulsados por la entidad y en la eficacia del apoyo institucional se les ha brindado aseguramiento en la prestación de servicios y certificación Otro importante logro es el haber alcanzado el segundo lugar en la presentación de proyectos radicados y viabilizados en la ventanilla única del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio En el contexto nacional, Boyacá se encuentra dentro de los tres primeros departamentos junto con Santander y Bolívar Policía incauta más de 3.500 galones de gasolina adulterada en la ciudad de Tunja Por adulterar el sistema de marcación, uniformados de la Dirección de Investigación Criminal Dijín de la ciudad de Tunja, incautaron 3.500 galones de gasolina y sellaron temporalmente la estación de servicio Los Caciques que se encuentra ubicada en la vía entre Tunja y Paipa, cerca al cementerio Jardines de la Asunción La investigación se debió por la denuncia de una persona que reveló posibles irregularidades que se estaban presentando con la marcación del combustible en esta estación de servicio Operación que fue coordinada desde la ciudad de Bogotá, desde donde se desplazaron expertos en hidrocarburos para confirmar dichas anomalías Según el comandante de policía de Boyacá, el coronel Luis Enrique Roa Merchan Este es el resultado de un trabajo técnico de investigación que se adelantó con base en información sobre la compra de hidrocarburos hurtados en el Magdalena Medio y que aparentemente eran comercializados en esta estación de servicio La alcaldía de la ciudad de Tunja busca erradicar el trabajo infantil Autoridades del orden departamental y municipal de la ciudad de Tunja entregaron un balance en cuanto a la problemática que se está presentando frente al trabajo infantil situación que aqueja de una manera significativa al departamento de Boyacá Este informe se realizó con el motivo de la celebración del Día Mundial de la Erradicación del Trabajo Infantil Según el Comité Departamental de Prevención y Protección al Joven Trabajador Tunja es una de las ciudades que registra un alto nivel de niños que trabajan seguida de ciudades como Sogamoso, Duitama y el municipio de Puerto Boyacá Actualmente existe un convenio suscrito entre el departamento y la fundación telefónica a través del programa Pro Niño donde se adelantan acciones destacando a la familia como el núcleo de la sociedad y la base de unidad para la intervención social de niños, niñas y adolescentes Asimismo se viene adelantando una de las estrategias con el objetivo de disminuir situaciones de riesgo que ayuden a la desvinculación del trabajo infantil en esta región del país La institución educativa municipio de Tota recibió la dotación de 40 computadores portátiles Por gestión del alcalde de Tota, Yurineil Díez Aranguren, con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones y el Ministerio de Educación a través del programa Computadores para Educar se recibieron 40 equipos portátiles para la institución educativa Jorge Eliezer Gaitán elementos que serán una herramienta fundamental para el desarrollo personal y tecnológico de los más de 1.200 estudiantes Esta primera entrega de computadores para el municipio forma parte del programa de la Administración Municipal de Tecnologías de la Información planteado con el Plan de Desarrollo 2012-2015 ¡Cócríjense! Por todo Casanare se siente el hombre su amigo de siempre Gobierno del pueblo, el amigo de siempre Por amor a lo nuestro sigue ganando la gente Por todo Casanare se siente el hombre su amigo de siempre Al construyo Ruiz, gobernador, sigue ganando la gente Esta es Tunja, una ciudad muisca, colonial, republicana, moderna y contemporánea Por donde caminas encuentras historias, las paredes hablan, la piedra vive y transmite algo más de ti, del ayer y de mañana Tunja, un museo a cielo abierto, para cuidar y preservar Protege nuestra historia, por una ciudad museo, todos somos RE Plan de manejo especial de protección del centro histórico, Secretaría de Cultura y Turismo de Tunja Hechos de verdad Protege nuestra historia La gobernación de Boyacá comprometidos con la conservación de páramos, humedales, fuentes hídricas en el departamento Con motivo de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, la gobernación de Boyacá reiteró su compromiso con la protección de páramos, humedales y fuentes de agua del departamento Acciones que están incorporadas en los proyectos y programas contenidos en el plan de desarrollo Una Boyacá que se atreve a generar un desarrollo económico sin atentar contra el medio ambiente Así se denomina el eje del documento que guía la gestión del gobierno departamental en materia de protección de los ecosistemas estratégicos Bajo esa directriz institucional, la dirección del medio ambiente de la gobernación de Boyacá en coordinación con las alcaldías de las corporaciones autónomas regionales y el Ministerio de Ambiente Vienen ejecutando programas encaminados a preservar la riqueza ecosistémica presente en los 123 municipios del departamento TV Noticias Boyacá estuvo en la ciudad de Yopal en el cierre de campaña del candidato Marco Tulio Ruiz Multitudinario fue el acompañamiento al cierre de campaña del candidato a la gobernación de Casanare, Marco Tulio Ruiz TV Noticias Boyacá visitó esta bella región de Colombia y pudo apreciar el compromiso de miles de casanareños que apoyan las propuestas políticas de este hombre Uno de los favoritos para ser el mandatario de este departamento Aquí Marco Tulio Ruiz está en Casanare candidato para recuperar la gobernabilidad del departamento de Casanare Y hacer unas obras que necesite el departamento y especialmente la ciudad de Yopal como que tiene que ver el acueducto El tema de la salud o poner a funcionar el hospital en tercero y cuarto nivel y la vivienda Porque aquí la vivienda en Yopal está en déficit Aquí en Yopal se pagan los arriendos más caros del país y por lo tanto tenemos que hacer un plan de vivienda Para mitigar este flagelo que está llevando a cabo el departamento de Casanare Asimismo para los jóvenes uno de los principales aportes de este candidato estará enfocado en la educación Invitar a todos los universitarios que vengan a votar por la propuesta que Marco Tulio va a poner a funcionar la universidad pública En el departamento de Casanare para que se beneficien todas las personas que quieran hacer una carrera profesional en esta universidad Este reconocido empresario, líder comunitario, defensor de nobles causas goza actualmente de una amplia popularidad y respaldo en todos los niveles sociales de Casanare Una invitación muy especial a toda la gente de Casanare para que acompañen a este 16 de junio a la propuesta más seria, a la propuesta aterrizada, Marco Tulio Ruiz gobernador Marco Tulio Ruiz en época de campaña recorrió los 19 municipios del departamento donde socializó de manera explícita su programa de gobierno Por eso estamos apoyando a una persona con sensibilidad social, con sentido de pertenencia por esta tierra que lo adoptó y es una de las mejores propuestas para el departamento de Casanare Para este candidato los más necesitados son la razón de ser para construir un mejor futuro y progreso para esta región del país Este 16 de junio serán las elecciones para gobernador donde se conocerá el nuevo mandatario de los casanareños Bienvenidos a Deportes en TV Noticias Boyacá, un noticiero con sentido social Y recuerden que esta sección es con el auspicio de la Lotería de Boyacá Se dio inicio a la Vuelta a Colombia, a continuación les presentamos un resumen de lo sucedido esta semana Representativa ha sido la presentación hasta el momento de los corredores del Team EPSA Indeportes Boyacá Quienes se han mantenido dentro de los 10 primeros lugares de competencia Luis Alfredo Martínez, Jair Pérez y Luis Alberto Largo forman parte del selecto grupo de corredores que lideran la tabla general de la Vuelta a Colombia en su versión número 63 Demostrando la capacidad física y técnica de los deportistas boyacenses que una vez más hacen de esta competencia un gran espectáculo para el país La Alcaldía de Tunja presentó su equipo Heroínas Hechos de Verdad La Administración Municipal de Tunja y el Instituto para la Recreación y el Deporte de la Ciudad Presentaron oficialmente a los medios de comunicación y a la comunidad el equipo femenino de Fútbol Sala Heroínas Hechos de Verdad Irdet 12 jugadoras tendrán la responsabilidad de portar con honor la bandera y defender en la cancha los colores de la ciudad en la Copa Postobón de Fútbol Sala El equipo Heroínas de Tunja este año tiene como expectativa llegar a ser campeonas de este torneo teniendo en cuenta que el año pasado fueron protagonistas y finalistas de la Copa Postobón del torneo femenino Durante el evento las jugadoras hicieron entrega simbólica de los uniformes al alcalde de la ciudad, a la primera dama y a la directora del Instituto de Recreación y Deporte de Tunja El alcalde Fernando Flores entregó la bandera a las deportistas que representarán en este año a la capital boyacense ¿Me prestas una moneda? ¡Ay, gané, gané! Vuelve, raspando gano con Boyacá Son más de 154 millones en premios, bonos de compra y un espectacular carro 2013 cero kilómetros Pregúntele a su lotero por raspando gano con Boyacá No te díame Boyacá, un sábado el pobre lo sacará La tercera línea de desarrollo de nuestro departamento será la línea del turismo A esa sí que le vamos a abrir una gran avenida Nosotros creemos que el departamento tiene posibilidades turísticas por los atractivos que tiene a lo largo y ancho del territorio Su corazón Boyacá se atreve Su fuerza, su campo, su gente Boyacá se atreve Los hijos hoy borgan la historia y se atreven a cambiar Boyacá se atreve, Juan Carlos Granados, gobernador Esta es Tunja, una ciudad muisca, colonial, republicana, moderna y contemporánea Por donde caminas y encuentras historias, las paredes hablan, la piedra vive y transmite algo más de ti, del ayer y de mañana Tunja, un museo a cielo abierto, para cuidar y preservar, protege nuestra historia Por una ciudad museo, todos somos RE, plan de manejo especial de protección del centro histórico Secretaría de Cultura y Turismo de Tunja, hechos de verdad, protege nuestra historia Bienvenidos a Cultura en TV Noticias Boyacá, un noticiero con sentido social Y recuerden que esta sección es con el auspicio de la Lotería de Boyacá Estudiantes de la UPTC en la Licenciatura de Artes Plásticas realizaron una bella actividad con sentido social El programa de Licenciatura en Artes Plásticas de la UPTC de Tunja Con el objetivo de que los tunjanos visiten los museos de la ciudad Está realizando una campaña de apropiación de públicos Para que los habitantes valoren todo el patrimonio histórico que se encuentra en estos lugares Sabemos que Tunja tiene un amplio patrimonio histórico y cultural en nuestros museos Pero pues estos no son muy visitados Entonces se desarrolló una estrategia de apropiación de públicos Para levantar públicos en torno a las colecciones Entonces lo que se hizo fue invitar a colegios, fundaciones, jardines infantiles Para que vinieran acá a ilustrar las colecciones de la Casa del Fundador Y la pintura mural, que es la principal riqueza de la casa Entonces esto hace que haya como aprehensión en torno a nuestros bienes inmuebles Y que nos apropiemos de todo este patrimonio y legado histórico Trabajos realizados por niños, niñas, adolescentes y profesionales Se pudieron apreciar en esta exposición que pretende rescatar el valor patrimonial que existe en la ciudad Van a encontrar trabajos en torno al patrimonio, como les decía De grupos de kinder, de transición, de primaria Grupos universitarios que no tienen formación en artes plásticas Y un grupo con discapacidad que ilustraron muy bien con témpera Realizaron un buen trabajo Conozcan las nuevas estrategias que se desarrollan en torno a los museos Yo sé que la mayoría de tunjanos conoce lo que hay acá dentro de los museos Pero se están desarrollando nuevas cosas Entonces es importante que vengan y se apropien Y pues que tengamos como un encuentro de ideas de todo lo que podemos hacer Con las colecciones que tenemos, que aunque están arrumadas Podemos proponer un montón de cosas en torno a ello Para que los niños y toda la comunidad tunjana pues se integre con su patrimonio Esos son los resultados de mi práctica pedagógica de la universidad Que propuse para la Secretaría de Cultura y Turismo de Tunja Ellos me abrieron acá el espacio para que pudiéramos desarrollar estos talleres Parte de la gestión es gracias a ellos Y al doctor John Alexander P. R. Suárez Que estuvo muy pendiente de todo ese trabajo que se realiza en torno a los museos Varias fundaciones e instituciones educativas de la ciudad y otras organizaciones Se vincularon a esta estrategia artística que quiere hacer un aporte Para crear un nuevo modo de apreciar los museos de la ciudad de Tunja Transmitió TV Noticias Boyacá, un noticiero con sentido social Y recuerda encontrarnos en las redes sociales y en YouTube como TV Noticias Boyacá Y en la página web www.tvnoticiasboyacá.com Y recordemos los titulares de la presente emisión Debate de socialización de Megavía contó con la presencia del exalcalde Arturo Montejo Alcalde Fernando Flores y concejales de la ciudad Para el mes de septiembre se tiene prevista la inauguración del punto Vive Lab Boyacá Gobernador de Boyacá, Juan Carlos Granados Becerra, firmó en Turmequé el acta de emprendimiento de Boyacá Gerente de la empresa de servicios públicos de Boyacá reportó que el departamento se encuentra en el ranking De los departamentos más eficientes en formulación de proyectos de agua potable y saneamiento básico A través del programa Computadores para educar, el municipio de Tota recibió 40 equipos portátiles Para la institución educativa Jorge Eliezer Gaitán Corredores del team EPSA Indeportes Boyacá se han mantenido dentro de los 10 primeros lugares De competencia Gobernación de Boyacá reiteró su compromiso con la protección de páramos, humedales y fuentes de agua Del departamento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!